La propuesta del Ejecutivo autoriza para cumplir en forma gradual y sustentable con los límites normativos de capital adoptados por la Ley 21.130, que incorporó los parámetros de Basilea III a la Ley General de Bancos, un aumento extraordinario del capital de Banco Estado por un monto total de hasta 1.500 millones de dólares con fecha tope al 31 de diciembre de 2025. Los desembolsos se deberán efectuar previo requerimiento del Banco e Informe Favorable de la Comisión para el Mercado Financiero, y se financiarán con cargo a activos disponibles en el Tesoro Público, en los que se incluyen los recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social. Adicionalmente, la propuesta busca equilibrar la situación de Banco Estado con el resto de la Banca Nacional, al permitir transferencias de capital en razón de las deducciones por activos por impuestos diferidos y autorizar la emisión de bonos perpetuos, es decir, aquellos sin plazo fijo.